Desde las primeras horas de esta mañana, la sección de investigación policial de Carabineros de Calbuco inició el rastreo en el sector rural de El Yale, donde fue encontrado el cadáver de una niña de 12 años con rastros de haber sido asesinada. El cuerpo de rellena Ignacia Meñaco Martínez fue hallado la tarde de ayer martes.